Y la reacción de Ruger King. Vamos a leer el tuit de las últimas horas, lo último que está en su perfil. Ahora me saco una foto y tengo novia nueva. Che, qué fantasmas de estos locos. No dejan de decir estupideces nunca. Y esta es la reacción a que básicamente los vincularon con una chica con, bueno, una chica muy bonita, Miss Mundo Uruguay 2023, ahí la están viendo. En medio de un evento, Ruger King asiste y acá es donde sacan la foto. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a especular, lógicamente, porque él se separa de la China Suárez hace muy poco y está soltero. ¿Qué pasa? Trascendió esta foto y de hecho ella sube a su perfil una foto junto a Ruger, que además Ruger, yo les digo algo, es una persona, es muy chico, pero es un, por lo menos ante las cámaras y ante el público, siempre muy respetuoso. Fíjate que la foto tapándose así sin tocarla a la muchacha. ¿Qué pasa? Cuando empezaron a trascender estas imágenes, básicamente dijeron, bueno, hay un noviazgo, hay un romance en puerta y empezaron a mostrar que ella estaba estudiando una carrera universitaria, empezaron a buscar los datos. Enseguida Ruger reaccionó y puso ese tuit, porque además es muy reciente que se separó de la China y de hecho hubo algunos rumores de reconciliación. De hecho se habló que la China le había devuelto el auto, lo que le había regalado para su cumpleaños, pero no descartaban, o por lo menos ella se mostró muy enamorada y le respondió a una de las personas, uno de los seguidores, yo sigo enamorada. Bueno, hay que decirlo, no tiene nada que ver Ruger King, o por lo menos eso fue lo que él puso a través de su cuenta oficial de Twitter.